Fui con Cristo, me fui con Él Me fui con Cristo, me fui con Él Me fui con Él, me fui con Él Toda la Palabra de Dios que hemos proclamado, que hemos escuchado es una Palabra que es camino que es lámpara para nuestros pasos principalmente en tiempos duros, tiempos difíciles como los que vivimos donde la institución familiar se ve gravemente agredida no solamente desde fuera, sino también desde dentro Así el Señor ratifica con la Palabra de Dios hoy que Él está con nosotros que Él es el Dios con nosotros, el Emanuel que se ha hecho historia y está haciendo con nosotros historia de salvación Somos tierras vivas El Señor, el Señor Entonces, claro, es muy fácil La puerta angosta es una puerta exigente Cristo dice, yo soy la puerta El que entre por mí podrá entrar y salir las veces que quiera Pero Él no sabe que tenemos que hacer un esfuerzo Esfuércense Es la parte humana que tenemos que poner nosotros para que la gracia de Dios que actúa en nosotros nos empuje, nos anime y nos haga entrar por esa puerta Aleluya, Aleluya Que el Maestro nos mandó Donde hay guerra, que haya paz Donde hay odio, que haya amor Las crisis son para ser vencidas Cito al Papa Francisco En el número 232 De labores Leticia Exhortación apostólica post-sinodal Que ya muchos tienen Pero que los exhorto para que si no la tienen La consigan Y también las estudien en familia y en grupos Lo dice el Papa en el número 232 La historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo Que también son parte dramática De su dramática belleza Hay que ayudar a descubrir Que una crisis operada no lleva a una relación con menor intensidad Sino mejorar, asentar y madurar el vino de la unión Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias al sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Tú eres Señor el pan de vida Sellamos tu alianza Cristo Comiendo de mi sopa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!